Hay quien mira como golpean a su mamá Hay quien trama un drama para conocer la fama Hay más de una dama en brama y hay quien mea la cama Y por si fuera poco hay quien embalsama a quien ama Y eso es difícil y es mil veces más vil y hostil que Kill Bill Y esa ficción es la función que nos gusta ir a ver el domingo al cine Que yo quiero pasarlo de una mujer que no espere, quiere mire en las popis cuando camine Pero a veces que despierto aprieto el puño con empeño Tratando de encontrar lo que llevaba en aquel sueño Por eso en ocasiones desayuno deprimido Amanezco enamorado de una mujer que conocí dormido Yo también me he refugiado entre las fotos y los gritos Sé bien que el soñar y los frutos son gratuitos Jesús dijo no coman esa manzana Por eso no hay nada nuevo en sufrir por una fulana Un día sofocante con influjo del estrés No me preguntes cómo estás, yo me reduzco a cómo ves Que habla de ruinas pasionales, de problemas personales De teoremas, de morales, aflicción por males Sé que se ha arruinado frondoso en canales Hay más dara de tales árboles pero amables de piezas Así del precipicio ante mirada de tu actriz No hay matiz de ningún color en ningún país Pues no hay raíz en la cosecha, ya no siembra una sorpresa Antes llovía, hoy no hay ni una brisa Y le acupido amor, yo ya no quiero una paniza Más de uno espapado por andar sin visa A quien está bajo el reloj que se apacigua Con marihua, con un catrín, su mina no hay fin Por familia ambigua, con tan solo veinte años No aposté todo a mis pies, trago ese saca por resaca Y hoy prometo estar de diez Coma, que esta carta no lleva posdata y data De una rata que quiere volar, más alto a lo solar Este es el precio para consolar a un necio y no es el dólar Hoy vas a probar que aquí el frío es polar Nunca me enseñé a ladrar, pensé que era un cotorro Aunque tengo miedo, no corro, no, no es mi estilo Pero conocí la cosa más dulce cuando trague el pistilo De aquella flor que me hizo sentir un cachorro tío Más de uno en represión, compresión Y armas en posesión, en posición de ataque Al que no toque será bendición Uno crea edificio en papel, otra realidad en bloques Controje escuelas sin paro, mi corazón paró sin toques Un cantor ya no sueña con los viajes de Estambul Solo crean estrategias para conseguir virul Para todo hay un yin yang, un bumerang Aquel ángel de paso que la gente lo convierte en superman Más de uno ha pensado seriamente mirando un puente Más de uno pensativo se lo deja el inconsciente Frecuentemente lo hago mirando el lago Los peces Y mirar a dar un trago acompañado de otro vago a veces Quedamos por salud al día, se echamos al taúl Tu idotitud empezado, levantarán a alguien virtud Me quedo mudo, no puedo más Con esta energía estornudo más De uno con ayunos alivante alimento un ludo Yo tampoco quiero más palizas, quiero más sonrisas Contar más estrellas, cruzar más miradas Con mujeres bellas, amanecer bebiendo agua del sereno Tomándome el cielo sin freno y sin hielo Y más de este veneno Probablemente bueno, este género está lleno Más probablemente no, tres cuartas partes son relleno Probablemente yo apruebo, apruebo el cebo y me asusta Lo más probable será que a más de uno esto le gusta Con actos vivo, cualquier expresa Lo que consigo, ya no hay sorpresa Y si paradas con un cudo, esto es un estornudo Como levantar las manos, la voz, conciencia humana, nana Hay más de un sitio, hay más de un vicio Y habrá desquicio por la pobreza Como haber jurado en mano, como manos de un bolero Las huellas de un cenicero, el sabor de un cubano, no, no Con actos vivo, cualquier expresa Lo que consigo, ya no hay sorpresa Si paradas con un cudo, las dos es un estornudo Como levantar las manos, la voz, conciencia humana, nana Hay más de un sitio, hay más de un vicio Y habrá desquicio por la pobreza Como haber jurado en mano, como manos de un bolero Las huellas de un cenicero, el sabor de un cubano, no, no Las huellas de un cubano, lo que sino pesca Las huellas de un cubano, la voz, conciencia humana, nana Y hay más de un cubano, no, 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 no Gracias.